No, no, es una canción, y yo le encontré a usted la a ti, también tu vida, se llama Nobleta, para todos que tenemos una madre pobreza, pero ya no tenemos una madre, yo creo que la canción se acerta, es una canción, no creyó. No, 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 no El amor, el dolor, cuando se siente vergüenza de llorar, vergüenza de llorar, vergüenza que noelinga si el amor, el dolor, cuando se siente vergüenza de llorar, vergüenza de llorar, si el amor, el dolor, cuando se siente vergüenza de llorar, vergüenza de llorar, regüenza pero al tener la selva volví a estar mi amor porque también es bonita porque también es bonita serán mi madre el la el 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 y pero no 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 el 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 poco el 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 porque al hombre valiente lo hacía el compadre por su traición de almas infianas el 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 porque también bonita porque también bonita pero al mismo tiempo y